¡Muy buenas a todos! ¡P disgusto! ¡Para lapendia! ¡Uh! ¡Para la primera vez que te haces este cofre! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Para la primera vez que te he intentado salvarlo! ¡Si! ¡Camos! ¡Y de acuerdo con tres leyes! ¡Ok,はやoyktkk! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 No, no, no. Y solo tuviste que venir a correr. Bueno, ah, no diría eso. Estoy muy seguro de que existen fiendes. ¿No lo has encontrado? Estoy en la Liga de Juegos. ¿Crees que me dejarían en el templo? ¿Y ahora qué? ¿Estamos dejando? Vamos a mirar primero. Nunca llegas cerca del templo. Las Ligas de Juegos han bloqueado la entrada del bosque. Como lo deberían. No podemos tener esos templos de vermin en la ciudad ahora, ¿no? ¿No? Además, me falta de tener que ver ese rostro. ¿Ese rostro? ¿Bartello? Claro, él está con Nueva Yavin, así que naturalmente está en el templo. Pero entonces realmente no es nada de mi negocio. Entonces, vamos a hacer para nosotros. Además, estoy preocupada por los fiendes. Si quieres ir tan mal, no te preocupes. No te preocupes, pero están poniendo a la gente a la puerta. ¡Lo tengo! Bien. Me distraigo a uno de los guardias. Esa es tu oportunidad de correr. ¿Que vas a dar una casa"? Como está el centro... No estoy preocupada. No hay tiempo para un hijo. Como está el centro... No hay tiempo paraサisticos. No se olvides que es una persona que podía sororsionarlo. Dormil,Gilex. Creo que funciona. Eso queda uno. Esperamos por nuestra oportunidad y tomemoslo. Curiosamente, por el puesto de control, mientras Donna distrae a uno de los guardias, aprovecha el momento en el que la puerta esté abierta para colarte. De acuerdo, X, entrar en acción, R1, cambiar de perspectiva, con R1 puedes cambiar el ángulo de visión, calcula bien tus movimientos para que no te atrapen y pulsa X cuando quieras entrar. Presta atención a la gente que se acerca a la puerta, los guardias dejan pasar a los miembros de la Liga Juvenil. Vale. El guardia que habla con Donna a veces mira hacia la puerta, no te muevas, vale, así que Donna está utilizando sus encantos para distraer a... Bueno, no creo que eso sea sus encantos, en serio, ¿da miedo? Ya me habéis entendido, venga. Vale, ¿quieres practicar un poco? Vamos a decir que sí. Parece que Donna no utiliza todos sus encantos. Vale, este es de la Liga, a ver... ¿Está mirando? ¿Está mirando? ¿Está mirando? ¡Mierda! ¡Está mirando! ¡Vale! Abre la puerta, abre la puerta. Vale, creo que ya está, ahora vamos a dejar la práctica, venga. Sí, paso la acción, venga. Solo tienes una oportunidad, calcula bien tus movimientos, vale. ¡Dona, pero utiliza tus encantos, chica! ¡Utilízalos! ¡Gracias! Vale, este es de la liga. A ver. Adelante, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta. Venga, venga, gírate. Vale. Ya está. Oh, perfecto. Además, aquí hay un cofre. A ver. Libro de busido. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Date prisa, Yuna! ¡Date prisa, Yuna! ¡Date prisa, Yuna! ¡Aaah! 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 Hay un camino escondido a través de las cerdas. ¡Vale a los árboles! ¡Aaah! 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 Voy a ver. ¡Aaah! ¡Aah! 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 ¿Vale a aprender demmos hablo ustedes mismos? Fuvieron ser mas formas que el сок de arrobrero y los resuelto desde las cerdas seia de los mighfonos. 화janos? Yo creo que esto yfallan los labios negros. Vale, por aquí no hay nada. Aquí tenemos una barricada. Vale, está claro que por ahí no podemos pasar. Por aquí más de lo mismo. Vale, vamos a ir por el sendero. ¡Aquí está! ¡No podemos pasar de esta bomba! ¡Esto es! ¿Esta vez? A veces tienes que hacer hack tu camino a la hora. ¡Vamos! ¡Eso es difícil! ¡Para que salte aquí! ¡Hace de cero como se quede! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Huah! ¿Martillo? ¡Oh, estaré bien! ¿Los fiendes? ¡Los estamos perdiendo, de alguna manera! ¡Los vienen de dentro! ¡Los fiendes llegan a la ciudad! ¡Los llegan a Dona! No. Gracias. ¿Dona quiere verte? Bueno, no viene de dentro y decirlo, pero no puedes verlo. Quiero verte también. ¡Huah! Incluso si creemos en diferentes cosas, siempre sentiré lo mismo sobre ella. El tiempo de los summoneros ha pasado, pero siempre seré la guardia de Dona. ¡Vivo solo para protegerla! Y puedes decirlo con una cara direta. ¡Huah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Suscríbete! ¿Qué es lo que se hace? ¡No entiendo! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que se hace? ¡No entiendo! Los fiendes no vinieron de los templos, vinieron de las cembras de la fe... ¡Cierto! ¡Exacto! ¿Pero por qué? ¡Eso es un niño! Los cerros en las cembras de la fe... ¿Están ahí antes? ¡No! Entonces, los cerros deben ser nuevos, ¿verdad? Hay uno en Bevel, también. Un gran hogar. ¡Pero ese fue creado por Vecnagon, ¿verdad? Es verdad, pero están conectados de alguna manera. ¿Los cerros? ¿Están conectados? Sí, pero es más que solo eso. De alguna manera creo que hay conexiones más profundas. ¡Oh! ¡Es un gran gusto, si no! ¡Es una llamada de estrés de José Tempo! José, ¿es Gible? Hmm... Parece que se han llegado a un poco de problemas tratando de cerrar a los fiendes. ¡Cierto! ¡Ahora es la orden! ¡Galwins! ¡Pregúenlo! ¡Dejame a Gible salvarlo! ¿Qué? ¿¡Que? ¡¿Qué? ¡Que cagú! ¡Eso es! ¡Pero que escogí! ¡Pero, espero que la he perdido! ¡Bueno, ¿Yuna?! ¡Galwins! ¡Eso es que es una llamada de estrés que hay que ir a la derecha de ahí! ¡Vale, Wings! ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh! ¿Puedo darle un descuento? Nadie se ha fijado en esa sonda que está volando aquí, a ver qué es eso Ya sé que lo sabes todo, exceptuando cuando te pillamos Vale, será un invento de SimRap Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima ¡Adiós!